Lo que evitamos es, a todas le dirás lo mismo, por decirlo de alguna manera. Es que si alguien me fuera a leer a mí, o me fuera a hablar algo, que yo sé que viene repitiendo mecánicamente tres o cuatro o cinco veces, lo oiría, pero en mi fuero íntimo sentiría que no es igual de verdad, que si me dice algo que solo es para mí por primera vez. Lo que más buscamos con Juan es que cada encuentro solo sea para ese público por primera vez. Y claro que tiene canciones y poemas que a lo mejor se ubican, se repiten, pero lo que les podemos asegurar es que aún habiendo un guión, ese recorrido será de poemas y canciones que se alternan, solo ahí, tiene que ser solo ahí para esa vez. ¿Cierto? Solo para finalizar, quería preguntarles, en realidad, como también ustedes...